Las comunidades cristianas sirias celebraron la Pascua con oraciones por la paz y recuperación de Siria. Las máximas autoridades eclesiásticas hablaron durante las misas efectuadas en las diferentes iglesias del país sobre los significados sublimes de la Pascua inspirados de la sonrisa, alegría, justicia, paz y el perdón. Aseguraron que los sirios creen en la resurrección de todos sus significados, humanos y espirituales, independientemente de los desafíos que lo amanecen. Aseguraron que los sirios creen en la resurrección de todos sus significados.